No te vistas, que no vas, así le dijeron a Evo Morales, oye, le han ido cerrando el paso, faltaba un oficial para determinar, faltaba un juez, porque había problemas con la imparcialidad del proceso, se designó a la persona que iba a convertir en impar la decisión, y la persona acaba de fallar en contra de Evo Morales, le impiden incluso correr para el puesto de senador a nombre de su jurisdicción de Cochabamba, están diciendo que él hace mucho tiempo que no vive ahí, su movimiento al socialismo, su partido, está diciendo que Evo toda la vida tuvo como domicilio legal este punto de Bolivia, en Cochabamba, Evo está diciendo que es toda una maniobra contra su partido, su partido sigue protestando por este proceso en Bolivia, Evo se mantiene en Argentina liderando las acciones de su partido, llamando al boicot contra el gobierno desde el exterior y el partido sigue luchando en Bolivia, la noticia es que Evo no podrá formar parte del proceso electoral, la otra noticia es que el partido a pesar de todo esto sigue liderando las encuestas, no te vistas que no vas, también le dijeron a Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, estaba preparando la misma fórmula electoral asumida por Cristina de Kirchner en Argentina, la idea de mantenerse con un cargo público, con un puesto como senadora que le impida ser procesada judicialmente por tener una inmunidad parlamentaria, es un buen modelo, por eso Correa ha estado impulsando la idea de ir a las elecciones en una fórmula como vicepresidente, pero los cargos que pesan sobre él, le están pidiendo ocho años de cárcel por corrupción, le impiden correr como parte de este proceso electoral, así están las noticias en Latinoamérica en este contexto nuestro, una mujer va a bordo de un avión, le asignan el asiento con la puerta de emergencia y ella dice yo no quiero ir aquí, esto lo que me da es miedo, no estoy preparada, oye mira lo que se formó en el avión, por poco se va ella, por la puerta, los que estaban sentados y todo el mundo, el video ha sido escalofriante, se armó tremendo problema, la mujer abrió la puerta, terminó saliendo, miren esto, está en el ala del avión sentada y bueno, el caos que se generó en esta aerolínea, en este aeropuerto y con esta tripulación es importante, la verdad, uno debe estar listo físicamente para ocupar esta posición en el avión y te lo consultan, si no estás físicamente apto, a quién vas a ayudarse en un accidente, si tú no puedes ni moverte tú, es una posición importante y es decisivo en la conversación entre el pasajero y la tripulación. en el estado malagüí han decidido comer ratones asados, dijeron se acabó la hambruna, si aquí lo calles ratones y ellos caminan, miren cómo se ve esto, te lo comerías tú, mira cómo luce, lo van colocando, los cazan, los encuentran y luego asado de ratón, miren cómo luce, qué apetitoso, oye, tiene buen semblante, mira, 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 buenos perniles, bueno, los hay un poquito más chiquitos que otros, pero ellos van resolviendo, tendrá esto un alimento como imprescindible, tendrá buenas vitaminas, oye, que me lo cuente el doctor Félix González, si yo tengo el doctor Félix González, ahí el doctor dirá, pero a mí me han traído aquí, me han traído aquí para este tema, no doctor, vamos a hablar de otra cosa, pero de paso, en medio de una hambruna comer ratones, digame usted. Yo creo que si hay mucha hambre no estaría mal, bien cocinado, no, por supuesto, en muchos países en Latinoamérica se come cuy, que es el... El curiel, que nosotros le decimos curiel, cariñosamente. Y se come, y se come, y es muy sabroso, ese se lo he comido. Es el primo hermano del ratón, es el ratón de pasarela, el más lindo. Exacto, es más bonito. Es más bonito, está bien, ¿no? Y cuando hay una crisis tan grande como esta hambruna alimentaria, esta crisis tan grande, tiene que ser terrible tener que tomar estas decisiones. Si es hambruna, claro que tiene que ser alimentaria, pero bueno, lo digo porque hay muchas veces que la gente tiene hambre de otras muchas cosas, y no tiene cómo resolverlo de una manera inmediata. Hay gente que deja pasar el momento en el que le toca por decreto la colonoscopía, y eso es una prueba muy importante. ¿Por qué es tan importante hacerla en el mismo momento en el que nos las indiquen, doctor? La realidad es que la colonoscopía debe ser hecha a los 50 años. Sabemos que todos los seguros lo pagan ciegamente, igual que hacen con la mamografía, con las pruebas ginecológicas. Tenemos que tener en cuenta, se está en este estadio que estamos con el coronavirus y la preocupación del COVID-19. Estamos tan preocupados que hemos dejado muchas de las pruebas necesarias para mantener nuestra salud. Hemos dejado muchas veces, muchas personas no quieren venir a las oficinas. Ya las oficinas cano están abiertas para aquel que quiera venir y estamos insistiendo que personas que no se hayan visto hace mucho tiempo vengan. ¿Por qué? Muchas personas no se toman la tensión arterial, muchas personas no se chequean la sangre para ver cómo está ese colesterol. Muchas personas... Pero lo más importante, eso, la presión arterial, el colesterol y ver cómo está su nivel. Especialmente los diabéticos no pueden estar mucho tiempo sin que le chequeemos y veamos qué tenemos que ajustar en eso. Ahora bien, la colonoscopía, que se debe hacer a los 50 años, y mucha gente lo posterga, lo pospone, lo va quitando de adelante. Y más ahora con la pandemia, que muchas personas tienen miedo. No tiene por qué. Debemos, tenemos una obligación de hacer estas pruebas de sondeo que sabemos que la prueba de colonoscopía hecha a los 50 años. Vamos a erradicar el cáncer de colon. Es el único cáncer prevenible. El cáncer de colon no empieza de cáncer. Empieza con pólipos precancerosos que van entrando en complicaciones, se va complicando, las células van migrando, van mutando, y hasta el fin se convierte en un cáncer. ¿Cada qué tiempo debemos hacerla entonces? ¿La hacemos a los 50 años y después cada qué tiempo? Si no hay nada, a los 10 años. Si hay pólipos, a los 3 años. Si hay pólipos que tienen un aspecto más maligno, que son un tipo de pólipos que hay, al año. Pero casi siempre de 5 a 7 años es suficiente para evitar tener cáncer de colon. O sea, ¿esta evolución del cáncer de colon es como más despacio del resto? Es mucho más lenta y cuando encontramos ya cáncer, que es diferente al cáncer rectal, que es un poco más serio en las personas más jóvenes, pero ese no es tan común como el cáncer de colon. Había un gran profesor universitario que decía, si no quieres tener cáncer de colon, te lo haces cada 5 años. Si no quieres morirte de cáncer de colon, te lo haces cada 10. Qué buena explicación, como lo tienes resumido, ¿verdad? Sin embargo, es una prioridad absoluta de los seguros. Todos los seguros como que contemplan, tienen muy bien vista esta prueba, o sea que no hay ningún motivo por el cual no hacerla. Es una de las pocas pruebas que ellos aceptan sin ningún copago, sin ningún tener que pagar algo más ni nada. Simplemente el cumplir los 50 años ya está totalmente cubierta y es una de las pruebas que no, o sea, se debe de hacer porque así vamos a poder erradicar, fíjate, erradicar el cáncer de colon. ¿Es muy difícil la prueba? La prueba de colonoscopía es incómoda por la preparación. Tiene que estar la persona bien limpia porque si no, cuando miramos en un endoscopio que mide más o menos un metro, pero lo introducimos en la persona, no siente nada porque se le da una anestesia muy ligera donde ellos no se acuerdan ni sienten nada durante toda la prueba. Cuando hacemos la prueba, la persona se va para su casa tranquilamente, no debe de manejar ese mismo día, pero los medicamentos que usamos hoy en día en manos expertas no se siente absolutamente nada y la tasa de complicaciones que mucha gente se preocupa en esto es tan sumamente baja que es mucho más importante la información que vamos a obtener de esa colonoscopía para poder salvar la vida de una persona que pueda tener un potencial cáncer de colon. Qué bien, gracias al doctor Félix González por esta explicación precisa, como siempre en el Social TV Show. Hacemos una pausa y al regresar estaremos repasando los principales contenidos del diario Las Américas. Cuando, dónde, oye, aquí, al volver.